ah ah va a ser va a ser pero este si el rapeando actualmente va a ser o sea Nacidos para darme gloria Los niños son escoria, había dicho antes ¡Wow! Si me caes mal, tu paso por mi clase Será incómodo, tu apodo será Es un tema que me va a llegar mucho Ya con eso me partió el alma Porque yo también he sido un niño que ha sufrido bullying Bueno, cuando iba a la escuela Y wow, wow Son duros estos temas, sí ¡Wow! ¡Wow! Wow, me rechía este tema Es muy muy bueno Me está gustando mucho como lo están llevando a este tema O sea, la parte se está puesta muy buena hasta ahora Ando, viendo a cual le toca Mi fama de matón de boca en boca va Si nadie me provoca y siento Que lo inseguro de mi ser se desvanece Cuando tanto tonto sufres dulce y mi maldad se crece Soy el rey de tal ejerzo Te robaré el almuerzo Tengo un miedo aterrador en mi interior Que no se nota el universo Entero busca mi derrota y pienso Que pa' hacerme notar he de aplastar al indefenso Llega el calor y mis ojos son de invierno Tu glamour de amor empieza a ser un infierno Tu trasero en la mano del Ken del instituto Yo el sustituto por tradición El niño del banquillo sin pareja en el baile de graduación El patito feo que nunca se convirtió en cisne El gordo delfines El niño marginado de la primera fila del cine Me da miedo pasar por la calle porque sabían Una lágrima describe mi carpe diem Día tras día intento desaparecer Me digo, lucha por hoy, olvídala ayer Pero es una timbre de clase Soy el plato preferido para buitres De insultos hacia mí, escritos en los pupitres Me está gustando, pero no me gusta mucho La forma de rapear de él Pero creo que me está gustando la lírica Pero Z-Pu, Z-Pu para mí, wow La acaba de romper totalmente, Z-Pu Un recuerdo cuando te vi por primera vez La dama más bella, preciosa, como una cabaret Te pregunté, ¿cómo te llamabas? Estaba ahí tu novio y eso me costó una gran paliza Después tú y tus amigos os burráis, Dios de mí Me llamáis el fracasado y nada más que patada recibí Está contando más una historia, ¿no? O sea, lo está haciendo más de ver por el lado De qué está sucediendo en el momento Y Z-Pu contó más lo que uno sentía Escoteca soy el centro de distracción Y miran con cara de asco cuando entro Me abuchían y yo escondo a mi depresión Me abuchían y yo escondo a mi depresión Ahora soy el cliente preferido para el psicólogo El se echa la siesta mientras yo canto monólogos Tengo un problema, ¿es malo, señor? Me hace inmune y la cosa cada vez va peor A veces hago campana para no enfrentarme a mis compañeros Me llaman bicho raro y tiemblo nada más verlos Pero dígame, ¿por qué odia su vida? Verá, señor, la última vez si me haron en mi mochila Verás, estoy empezando a enloquecer Hoy no vivo porque el presente me mató ayer Estoy harto de que se metan conmigo Me insultan por mis complejos y no tengo ningún amigo Verás, estoy empezando a enloquecer Hoy no vivo porque el presente me mató ayer Estoy harto de que se metan conmigo Me insultan por mis complejos y no tengo ningún amigo Muy, muy bueno, me gustó Por las dos partes que tomaron el tema Principalmente y creo que se hizo una obra de arte Con esto del mensaje Me gustó mucho